Se gozaron hermano con los cantos en esta noche Se escuchaba como si fuera una orquesta, como si fuera un grupazo musical Pero no, nomás somos tres músicos ahí, tres músicos Yo toco el bass y los pianos Hay un hermano, hermano que toca la batería y otro que toca los ritmos Pero allá como pudimos hermano, metimos esa música ahí Y el otro hermano que toca el acordeón Tres músicos no más Yo vengo hermanos de un mundo secular musicalmente hablando Venimos de los bailes, de los conciertos, de los eventos, la radio, la televisión Nuestra vida hermano siempre fue la música allá en el mundo Nosotros somos siete hermanos en la familia, cinco hombres, dos mujeres Y los siete le servimos al Señor Dele más fuerte ese aplauso a Cristo Los siete le servimos al Señor Pero yo antes de venir a los pies de Cristo hermanos Yo era músico secular, andaba en los bailes, andaba en las fiestas Andaba hermano en la farándula como le llaman allá afuera Mis dos hermanos mayores me hablaban de Cristo pero yo no quería nada de esto Me hablaban de la palabra de Dios, yo no quería nada de eso Porque mi mundo hermano era la música, mi mundo hermano eran los conciertos Mi mundo era otro hermano Ganaba muy bien allá en el mundo, en el pasado Y uno en el mundo lo que quiere llegar a ser hermano es ser famoso Llegar a tener fama, una identidad a nivel internacional Y ganar mucho dinero ¿Por qué no? Pero vanidad de vanidad es todo es vanidad Dijo el predicador Amén Entonces mis dos hermanos me hablaban de Cristo hermano Y yo no quería saber nada de Dios Me hablaban de la Biblia, me hablaban de la iglesia, me hablaban de la palabra Y yo no quería nada de Dios Pasa el tiempo hermano Ya en Monterrey fui músico popular en su momento Después fui inspector de todos los músicos del estado de Nuevo León Ese era mi mundo, esa es mi vida secular en el pasado Que hacía un inspector hermano Llegaba a los conciertos, a los bailes hermano Checaba que todo estuviera en orden Que la gente tuviera credenciales Que estuvieran sindicalizados Que tuvieran su carta de paso Que estuvieran al corriente con sus cuotas, con sus pagos Y si no estaban hermano al corriente en todo eso hermano Uno como inspector hermano les cobraba una multa O detenía el baile o detenía el concierto Allá andaba yo en ese mundo Pero pasa el tiempo y como músico me llaman de acá de McAllen, Texas Para invitarme a tocar con un grupo musical Y pues me llamó la atención hermano la invitación Para eso mi hermano el que sigue después de mi para arriba El que me hablaba de Cristo Estaba en Mission, Texas a un lado de McAllen, Texas Hospedado en la casa de una familia pastoral Llego yo a McAllen, Texas Primer vez que estoy en este país Hace 33 años atrás Le hablo a los músicos 12 de mediodía un viernes Aquí estoy en McAllen, Texas Me dicen los músicos Mira Salvador ahorita estamos bien ocupados Renta un hotel y nosotros te vamos a cubrir todos los gastos Y el sábado mañana a las 10 de la mañana nos vemos Para hablar de los proyectos, para hablar de los De los, de lo que queremos hacer, los planes que hay En la agrupación musical y era un grupo muy famoso en su momento Bueno, viernes Me quedo en un hotel Sábado a las 10 de la mañana vienen por mí Ese mismo viernes le hablo a mi hermano El que estaba en Mission, Texas Para saludarlo Digo a mi hermano como está Y me dice mi hermano bien Aquí estoy en la casa de los pastores González Me dicen ahí Me dice mi hermano y tú donde estás Le digo voy llegando aquí a McAllen Aquí estoy en Estados Unidos Y que andas haciendo acá Le dije igual que tú Vine a buscar el mentado sueño americano Amén hermanos Me dice mi hermano y donde te piensas quedar esta noche Le dije aquí en un hotel Ya hablé con los músicos Mañana sábado a las 10 de la mañana Nos vamos a ver para hablar de los proyectos, los planes Me dice mi hermano pues para que te quedas en un hotel Voy a hablar con los pastores aquí Vamos por ti para que te quedes aquí con nosotros esta noche Sirve que nos vemos, convivimos, te llevamos a comer Y acá te quedas con nosotros en la casa de los pastores Bueno pues me pareció bien Como quiera el compromiso era hasta el sábado Ese viernes vinieron por mí Me llevaron a comer Oiga me llevaron a la casa de los pastores Y el pastor de esa familia Me dice bienvenido a Estados Unidos Me platicó tu hermano que vienes En plan de trabajar con una agrupación musical Y le dije si Pues esperando dice el pastor Que todo esté bien Que pues que arregle lo que tengas que arreglar Musicalmente o el contrato que vayas a firmar con ellos Total me dijo bienvenido aquí a los Estados Unidos Me llamó la atención hermanos Algo en esa familia pastoral Que ahí todos eran bien alegres así como aquí Ahí hermano en esa familia pastoral Todos eran bien avivados así como aquí Y a su nombre Y total había unas atenciones bien bonitas Eran las 3 de la tarde El pastor me dice Mira Salvador esta noche El viernes ese Vamos a tener culto de jóvenes en el templo Te invitamos para que vayas con nosotros a la iglesia Y digo yo a la iglesia Yo vengo de los bailes Vengo de los conciertos Vengo de la televisión Vengo de la radio Pero a la iglesia Me iba a quedar en un hotel Pues me iba a quedar en la casa de ellos Me iba a quedar en la casa de ellos Le dije pues vamos que al cabo nada se pierde Hace 33 años Por eso yo siempre digo Que yo no tengo la culpa De que Cristo me haya salvado La culpa la tiene el diablo Por haberse descuidado de mi Amén hermanos Llegué al templo Como todos los hermanos Y me senté mero atrás Allá donde nadie me viera Allá estaba escondido mero atrás Pero para eso el pastor me dijo en la casa Va a estar Jorge Vela Un joven que Dios está usando Con un mensaje bien precioso Y está compartiendo su testimonio Está haciendo de mucha bendición Para muchos jóvenes Vamos para que lo escuches Pues bueno Llegué al templo esa noche con ellos Me senté allá mero atrás Donde nadie me viera Acuérdense Vengo de los bailes Vengo de los conciertos Vengo del mundo Y empezaron a cantar ahí En esta reunión Cristo está Él ha prometido Estar Donde dos o tres En mi nombre estén Ahí estaré Ahí estaré Ahí estaré Y lo decía Ni él está aquí Y tú no lo ves Y yo volteaba para todos los lados Hermano Porque yo no lo miraba Pues yo no conocía nada de esto Hermano Y hermanos total Alabaron a Dios Los hermanos Cantaron Ministraron Y todo Y al final Le pasaron el tiempo A Jorge Y Jorge comenzó A predicar la palabra Y comenzó a compartir Su testimonio A mediación de testimonio Todo lo que estaba compartiendo Jorge Ha de cuenta Que era una película De mi vida Y dije entre mí A mí se me hace Que el pastor Le dijo Toda mi vida El que está ahí enfrente Por todo lo que Él está hablando Oiga pero no era Jorge No era el pastor Era el Espíritu Santo Que tenía un mensaje Fresco para mi vida En esa noche Dele más fuerte El aplauso a Cristo Y a su nombre Y a su nombre Total hermanos A mediación de mensaje Tenía Jorge A toda la gente Llorando Y allá en la esquinita Untaba yo También estaba llorando yo Se acaba el culto El error de Jorge Que no hizo el llamado A ver quien quería Entregar su vida A Cristo En esa noche Que levantara la mano Si él hubiera dicho Levante la mano El que se quiera Entregar a Cristo Yo no hubiera levantado Una mano Hubiera levantado Las dos Porque estaba Desesperado Por entregarle Mi vida a Jesús Se oye bien curioso Estaba desesperado Le hablé un pastor Para saludarlo ¿Cómo está pastor? Me dice Estoy salvajemente Bendecido Frases curiosas ¿Verdad? Total se acaba el culto Y al final Hablo con el pastor Ahí hermanos Le digo pastor Quiero hablar con usted Me dice el pastor Espérame salvador Allá hablamos en la casa No es que necesito Hablar con usted Algo importante Me dice espérame Allá hablamos en la casa ¿Por qué no me quería Atender el pastor En el momento? Porque ahí en ese templo Hermano tenían dos vents Dos camionetas Para repartir a toda la gente A sus casas Los que no tenían transporte Y el pastor manejaba Una de esas vents Y había gente Que vivía retirado Vivía lejos Y el pastor Quería desocuparse temprano Para atenderme a mí Ya hermanos Total Los hijos del pastor Me llevaron a comer Junto con mi hermano Y el pastor Se fue a dejar A toda la gente Hermanos En la camioneta Y la otra camioneta También fue a dejar gente Ya estando en la casa De los pastores Hermanos Esa misma noche El pastor llega Estaciona su camioneta Apaga la camioneta Cierra la puerta Y se dirige Hacia donde estaba yo Y me dice Ahora si Salvador Cuéntame Dime Que es lo que querías Hablar conmigo Dije Mire pastor La mera verdad De que estoy cansado De la vida Que estoy llevando Y yo quería hablar Con usted Porque quiero Entrigarle mi vida A Cristo Jesús En esta noche Oiga hermano Me compartió Algo de palabra Me compartió hermanos Algo de su testimonio Y me leyó Romanos 10 9 y 10 Donde dice Que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios lo levantó De entre los muertos Serás salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Más con la boca Se confiesa Para salvación Esa noche hermanos Ahí le entregué Mi vida a Cristo El pastor Oró por mi hermano Era como la una y media Dos de la mañana El pastor se fue a dormir Con su esposa A su cuarto Mi hermano Con los hijos del pastor A la recámara De los jóvenes Y ahí en la sala Me quedé hermano Yo un ratito Dándole gracias a Dios Y lloré otras Lagrimitas más Se llegaron Se llegaron Las 10 de la mañana Me llaman Los músicos Ahora si Salvador Estamos listos Para ir por ti Al hotel En que hotel Estás Le dije No estoy en ningún hotel Estoy en la casa De unos pastores De una familia Danos la dirección Era la milla Siete hermano Lo único que me acuerdo Que estaba una tienda Que se llamaba El Chaparral Y a un ladito De la tienda Y vivían los pastores Fueron por mi Los músicos Ya estando ahí hermano Me recogieron Me llevaron Y en el camino Me iban diciendo Con otro va a tener Mucho trabajo Va a tener muchos lujos Va a tener mucho dinero Y todo lo que has anhelado En la vida Lo vas a tener Si firmas El contrato laboral Con nosotros Y les dije en el camino Saben de que Está muy bien Todo lo que ustedes Me ofrecen Pero anoche fui a un templo Y le entregué mi vida A Cristo Jesús Y yo pienso Yo creo que Él tiene Dios tiene Más que ofrecerme Cosas mejores Que ustedes Oye me dicen ellos Entonces ya eres De los hermanos Le digo no Pero ya voy a empezar A hacer Oh entonces ya eres De los aleluyas No pero ya voy A empezar a hacer Entonces no piensa Firmar contrato Y trabajar con nosotros Le dije la mera verdad No porque soy una Persona de decisiones Y he decidido Servir para Dios Se dieron la vuelta Hermano Fueron y me dejaron A la casa de los pastores Y de ahí se fueron Molestos Se fueron enojados Se fueron Endemoniados Porque no acepté La invitación De trabajar con ellos No firmé Ningún contrato Me dice el pastor Me dice Que pasó Salvador Siempre no arreglaste Nada con los músicos Le dije no pastor Yo les comenté Que anoche fui al templo Donde usted está Pastoreando Y que le entregué Mi vida a Cristo Aquí en su casa Y he tomado La decisión De vivir para Dios Y no quise firmar Ningún contrato Con ellos Me dice el pastor Te felicito Porque es el primer Paso de fe Que estás dando En el camino Del Señor Dije bueno pastor Muchas gracias Por el hospedaje De anoche Ya me tengo que ir Para Monterrey Para México Me dice el pastor Pero para que te vas Quédate unos días Más aquí Pues total Ya estás aquí Para que te vas Me quedé Tres días más Y a los tres días Le dije pastor Ya me tengo que ir Para Monterrey Para México Me dice el pastor Pero para que te vas Quédate unos días Más aquí Pues total Ya estás aquí Para que te vas Me quedé una semana Ahí hermano Pastor ya me tengo Que ir para Monterrey Pero para que te vas Quédate unos días Más aquí Total ya estás aquí Óyeme que de un mes Al mes pastor Ya me tengo aquí Pero para que te vas Quédate unos días Más aquí Pues total Ya estás aquí Pasaron seis meses Yo nomás iba Por una noche Imagínese Ya pasaron seis meses Sin ningún Gloria a Dios Han dicho Ustedes hermanos Y a su nombre A los seis meses Pastor ya me tengo Que ir para Monterrey Pero para que te vas Ya para ese entonces Hermanos Enseñó un poco De piano A un joven Ahí Le enseñó un poco La batería A otro joven Le enseñó un poco La guitarra A otro Le enseñó un poco El bass A otro Y había ahí Un medio grupo Musical Que le pusimos La fe Porque todos Tocaban por fe A los seis meses Pastor ya me tengo Que ir para Monterrey Para México Pero para que te vas Quédate unos días Más aquí Y ahora entiendo Por qué los pastores No querían que yo Me fuera Porque si yo Me hubiera ido Hermano A lo mejor El mundo Me hubiera arrastrado Para allá Para atrás Otra vez A lo mejor Anduviera allá En los bailes En los eventos En los conciertos A lo mejor Fueron cantante Con identidad A lo mejor Hubiera llegado A ser famoso Hermano Por el talento Que tenemos Que se yo Pero por qué Los pastores No querían Que yo me fuera Porque querían Alimentarme Con la palabra De Dios Querían Doctrinarme Con la palabra De Dios Querían Disipularme Con la palabra De Dios Querían que yo Creciera en mi fe Querían que yo Madurara hermano Como cristiano Cuantos dicen Amén Usaron la sabiduría Hermano Ya me voy Pastor Quédate unos días Más Pasaron dos años Dos semanas Y media Después ya no le dije Al pastor Ya me voy Nomás le dejé Una nota en la mesa Le puse ahí Pastor Me fui Amén hermanos Cuando llego A Monterrey Lo primero que hice Hermano Fue a ponerme A cuenta Con mi familia Con mis padres Les dije Si en algún momento Les he ofendido Les he faltado Quiero que me perdonen Ya le entregué Mi vida a Cristo Jesús Y ahora voy a comenzar A vivir para Dios Me puse a cuenta Con mis padres Me puse a cuenta Con mis hermanos Me puse a cuenta Con mis familiares Con mis vecinos El más bendecido Hermano Que fue Fue uno de mis vecinos Alejandro Le debía doscientos pesos Y le hablo a Alejandro Alejandro ven para acá Y que pasó Le digo Aquí están los doscientos pesos Que te debía Y me dice Y ese milagro Le dije Para que veas Que Dios hace milagros Amén hermanos Y acaba de leer En la Biblia Donde decían Pablo no le debas Nada a nadie Cuantos deben aquí Levanten No mejor ni Levanten la mano Hermano Y ya estando ahí Hermano Comenzó Dios A tratar conmigo Ya no tenía La cobertura De los pastores Ya no estaba Yendo a la iglesia De ellos Tuve que buscar Un lugar Donde congregarme Pero hermano Como yo quería Conocer más de Dios Me metí a una escuela Bíblica Y ahí Dios Nos dio más conocimiento Ahí Dios Nos dio más sabiduría Ahí Dios Nos empezó a bendecir Más con la palabra Hermano Y comenzamos a crecer Hermano Y aprender más De la palabra Y Dios Nos empezó a bendecir Con conocimiento Y me acuerdo En aquellos años En la escuela Bíblica Nos daban a comer Galletas de animalitos Como ven Galletas de animalitos Yo miraba el elefante Y me comía el elefante Miraba la jirafa Y me comía la jirafa Mira Usted no alcanzó A comer galletas De animalitos Aquí hermano Puro pastel Tres leche Y ya está Todo bien modernizado Saca Pero crecimos En ese ambiente Crecimos en ese tiempo Hermano Y mire como dice La Biblia Quería compartirle Eso nomás Dice mirad Pues con diligencia Con tiempo Con anticipación Como andéis No como necios Sino como sabios Aprovechando bien El tiempo ¿Por qué? Porque los días Son malos Los días Que estamos viviendo Iglesia No son buenos Son malos Antes del 2020 Todo mundo Disfrutaba de la vida Después del 2020 Hermano Cambió el mundo Cambió el ambiente Cambió la historia De la gente ¿Cuántos dicen amén? Oiga la paz Se fue de mucha gente A tal grado Que déjeme decirle En esta noche Que yo conozco A muchos ricos Que en la noche No pueden dormir Pero también Conozco a muchos Pobres Que en las mañanas No quieren despertar Porque aquí Hablando humanamente Nadie va con el doctor Le dice al doctor Doctor Venda unas dos libras De paz Oiga el doctor Que va a entender De esas cosas Pero si usted Viene a Cristo Jesús Y le dice al Señor Señor Estoy cansado Llena mi vacío Oiga el Espíritu Santo Desciende del cielo Toca tu cuerpo Toca tu alma Toca tu espíritu Y usted sale de este lugar Con una mentalidad diferente Usted sale de este lugar Con un enfoque diferente De la vida ¿Por qué? Porque la misma presencia De Dios Acaba de bendecir tu vida En el nombre de Jesús Dale fuerte ese aplauso A Cristo Fuerte el aplauso Al Señor Y a su nombre Por eso no tiene que aprovechar El tiempo al máximo Mira pues con tiempo Con anticipación Como andemos No como necios Sino como sabios La Biblia dice hermano Que el sabio Mira el peligro Mire Y se aparta Uno tiene que ser sabio Uno tiene que ser inteligente Uno tiene que hablar con Dios Y decirle al Señor Dios Trata conmigo Señor Por medio de sueños Por medio de visiones Por medio de revelaciones Necesito de tu presencia En mi vida Necesito de tu poder En mi vida Necesito de tu unción En mi vida Necesito de tu Espíritu Santo En mi vida Dijo el Señor En su palabra Dijo sin mí Nada podéis hacer ¿Por qué? Porque toda buena dádiva Y todo don perfecto Proviene de lo alto Del Padre De las luces Y porque nada Podemos hacer Si no nos fuese dado De allá de arriba Lo que necesitamos Iglesia En estos tiempos modernos Es tener un encuentro Personal Con el Señor Jesucristo Tener un encuentro Personal Con el Señor Jesucristo Porque es de la manera Que nosotros vamos a vivir Y vamos a perseverar En esta gracia ¿Cuánto me están Entendiendo? Aprovechando bien El tiempo Porque los días Son malos Los días no son buenos Son malos Y la palabra enseña Que el que quiera ver Días buenos Refrene su lengua De mal Sus labios No hablen engaño Busque la paz Y sígala Busque la paz Y sígala ¿Por qué? Porque el rostro Del Señor Está sobre los justos Y sus oídos Están atentos A sus oraciones Pero también El rostro de Dios Está sobre aquellos Que hacen el mal ¿Quiénes son aquellos Que hacen el mal? Los que no tienen A Cristo en su corazón ¿Quiénes son aquellos Que hacen el mal? Los que andan viviendo Conforme a la carne Y no conforme Al Espíritu Santo ¿Quiénes son aquellos Que hacen el mal? Los que no tienen Temor de Dios Pero es importante Que usted se conecte Con Dios Que usted hable Con Dios Que ponga una disciplina En su vida espiritual Y decirle Señor Bendice mi vida Señor Bendice mi entrada Y mi salida Como dice tu palabra Quiero ser un canal De bendición Para toda la gente Uno tiene que sacar Tiempo hermano Para Dios Uno tiene que sacar Tiempo para la familia Uno tiene que sacar Tiempo para sus hijos Yo tengo un hijo Que tiene 30 años Y a veces confronto A mi hijo Le dijo a mi hijo Venga para acá Quiero hablar con usted Y sabe que me dice mi hijo Me dice ya te chismeó Dios ¿Verdad? Le dije no Lo que pasa Que cuando tú Ibas a comprar chicles Yo ya venía Haciendo globitos Cuantos dicen amén Hermano Y a veces Dios Te enseña hermano Algo hermano Para que tú Le ministres a los hijos Hay gente hermano Que no tiene tiempo Para los hijos Dejan que los hijos Vivan su vida hermanos Al ahí se va hermano Y no hay respeto No hay hermanos Identidad No hay disciplina hermano ¿Por qué? Porque lo que está pasando En la actualidad Que todos están metidos En este aparato La Biblia dice Que sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él van a la vida El motor de todos nosotros En la actualidad Es el corazón Si el corazón está sano El cuerpo va a estar saludable Si el corazón se enferma El cuerpo también se va a enfermar El motor de todos nosotros Es el corazón Pero parece ser Que ya llegó Otro motor a la vida del hombre Porque la gente hoy en día No puede vivir sin el corazón Y la gente hoy en día No puede vivir sin el celular Miren más fácil Que se pierda un niño En este tiempo moderno A que se pierda un celular A esta generación Yo le llamo La generación del entretenimiento Ahí está la gente Metida en las redes sociales En las plataformas digitales En el Facebook El Instagram El TikTok El Whatsapp Youtube Que se yo hermano 12 una de la mañana Acostados en la cama Viendo este aparato hermano Y medio dormido Cuando menos espera Palo no que el celular Hermano Se queda medio dormido Y cuando vuelve En si dice Donde me quedé Y empieza a buscarle Todavía ahí hermano Ahí están con los mentados Selfies Aventándose la selfie Y la foto Y como no le gustó La foto La maquilla Y como no le gustó Maquillada La edita Y como no le gustó Editada Le pone filtros Yo le digo a los hermanos No le ponga tanto filtro A la fotografía Porque llegando al cielo No lo va a reconocer El Señor Aló Si yo le voy a decir Lo que le voy a decir Se le voy a decir Que al cabo rato Me voy hermano Jesús dijo Mi reino No es de este mundo Ni el mío tampoco hermano Pero la gente Está tan metida En estos aparatos hermanos Que no tienen tiempo Para Dios Que no tienen tiempo Para orar Que no tienen tiempo Para ayunar Que no tienen tiempo Para leer la Biblia Faltan a los cultos Llegan tarde Y hay un caos tremendo Hermano En todo el pueblo de Dios No digo nomás aquí A nivel general hermano La gente está metida Hermano En este aparato Y están todos Entretenidos ahí No se me quede viendo Así Ahorita le voy a cantar Otro canto A tal grado Que imagínese Fuimos a visitar A una familia Está una viejita De 84 años de edad Con un celular En la mano 84 años Me acerco a la viejita Le digo ¿Qué está haciendo abuelita? ¿Qué hace? Voltea Se me queda viendo Y me dice Aquí en el WhatsApp Estaba guasapeando La viejita Estaba guasapeando Le digo ¿Y con quién habla abuelita? Me dice Con mi amiga Ya me imagino La plática que tenía La abuelita Con la otra ¿Qué estás haciendo? Y la otra Aquí lavando la dentadura Y tú Yo me imagino La abuelita Que yo aquí Preparando la insulina Oiga Porque después De los 40 De los 50 De los 60 El vigor nuestro Ya no es el mismo Las fuerzas de nosotros Ya no son las mismas Las defensas de nosotros Ya no son las mismas Hay gente que hablando Face to face Cara a cara En plena plática Se quedan dormidos Por tanta azúcar Por tanta diabetes ¿Qué es lo que nos resta De este tiempo en adelante? Venir al templo Orar Ayunar Leer la palabra Buscar de Dios Involucrarnos En las actividades De la iglesia Apoyar la visión De la pastora Elba Levantar el nombre De Jesucristo en alto Y declarar Y decir Evenecer Hasta aquí Nos ayudó Jehová Hasta aquí Nos trajo Dios Hasta aquí Nos bendijo el Señor ¿Cuántos dicen amén? Dele más fuerte Ese aplauso A Cristo En esta noche Por eso Uno tiene que aprovechar Bien el tiempo Hermano Mientras el día Dura dice la palabra Hay que trabajar Hay que buscar De Dios Por tanto No seáis insensatos Sino entendidos De cual sea La voluntad Del Señor Mire Dios En este tiempo Moderno Ya no quiere Tanto sacrificio De nosotros Sino obediencia Dios quiere Obediencia De la iglesia Hermano Ya no quiere Hermanos Tanto sacrificio Sino obediencia Cuando no hay obediencia Hay desobediencia Y cuando no hay Hermano Obediencia Hay desobediencia Y la desobediencia Y la desobediencia Produce rebeldía Y la rebeldía Mire es pecado Por eso En esta noche Hermano Yo le invito A reflexionar Y que abramos Una página Nueva En nuestra vida Y que le pidamos A Dios Dirección De lo alto Y que el tome Control 100% De nuestro diario Vivir En el nombre De Jesús De Jesús Cuantos Me entendieron Entonces Para que voy A seguir Hablando Si el asunto Es muy claro Todos Necesitamos De Dios De Dios